¡Hola bebés! Yo soy Midori y bienvenidos a este tu canal. El día de hoy traigo malas noticias, puede decirse. El día de hoy es 12 de noviembre y hoy murió una persona muy querida en el mundo de los cómics. Murió el gran guionista y escritor Stan Lee. Y aquí va mi opinión acerca del tema. Y antes de empezar este video, quiero aclarar que mi opinión es meramente personal. Si tú no estás de acuerdo, no hay problema. Pero simple y sencillamente no ataques en este video porque es como de... ¡Please! Respeta que hay opiniones diferentes y así, ¿va? A pesar que siempre he sido más de DC que de Marvel, tengo que admitir que Stan Lee fue un genio en su ámbito mientras él vivía. ¿Por qué? Porque creó historias como Spider-Man, Hulk, etc. Que realmente marcaron tanto la infancia a muchos como varias generaciones. Y realmente es algo que se le tiene que aplaudir indiscutiblemente. Pero no por eso hay que olvidar ciertas cosas que son importantes dentro de todo esto antes de decir ¡Ah, no manches! ¡Web, Stan Lee! etc. etc. Marvel Comics ya había revelado sobre el estado de salud de Stan Lee muchísimo antes de que pasara esto. Entonces no era un secreto para nadie de que Stan Lee ya estaba enfermo y pues obviamente por su edad. El ser humano vive menos de un siglo y creo que el índice actual de vida es como de 80 años. Y él sobrepasó ese índice, esa esperanza de vida, cosa que fue muy buena. Pero eventualmente no importa cuántos años tengas, la muerte nos llega a todos y es algo natural, es algo normal. De hecho hay muchos blogs en internet y reportajes en internet en los cuales explican de que, por ejemplo, le están haciendo una entrevista a Stan Lee y le preguntan que en qué va a ser ahorita que sabe que está delicado de salud. Y literal, Stan Lee les dice disfrutar el tiempo que me queda, disfrutar mis películas, disfrutar mis personajes, porque no sé cuándo me voy a ir. Entonces bajo esa premisa sí está bien sentirte triste, sí está bien sentirte mal, pero lo único que no estoy de acuerdo es esta gente que se siente mal y que están publicando como en todos lados, y en Twitter y en Tumblr y aquí, y posteando frases de Stan Lee y posteando frases de sus películas, cuando en realidad esto es una fiebre y esto es lo mismo que ha pasado cada vez de que muere un famoso o muere un cantante o algo así, que todo mundo explota, que explota el internet y es como que ahora todo mundo está de luto. Que ojo, no estoy diciendo que estar de luto esté mal, simple y sencillamente estoy diciendo que obviamente sí se vale, porque fue una persona muy importante, porque sin él realmente tal vez los cómics no tendrían tanto auge ni tanta aceptación como lo tienen ahora, pero simple y sencillamente hay que diferenciar de la gente que lo hace porque realmente le dolió a esa muerte y la gente que lo hace porque realmente quieren llamar la atención y quieren pertenecer al grupo de los que se sienten mal y eso es lo que yo creo personalmente que está mal. Lo que quiero decir con este video es de que si realmente te sientes mal por la muerte de Stan Lee, realmente no te pongas a publicar tonterías en Facebook y en Instagram y en Tumblr, simple y sencillamente toma lo que sus películas te dejaron como una enseñanza de vida, como algo que tú puedes aplicar a futuro. Si tú quieres llegar más alto, aplica esas frases para tu vida cotidiana, cumpla tus sueños, porque él fue una persona que se esmeró por sus sueños, por llegar a alcanzar que sus cómics tuvieran este impacto que tienen ahora. Y yo creo que si Stan viviera, supongo que ese es el mensaje que nos daría, ¿saben? No suframos por la muerte de una persona, es natural, todos nos vamos en algún momento, a todos nos llega nuestro momento, a él le tocó hoy, mañana te puede tocar a ti, así que al menos por ahora trata de cumplir tus sueños, trata de lograr tus metas. Recuerda que los superhéroes de los que él solía escribir eran personas como tú, con sus problemas, con sus altibajos, con sus vidas para nada perfectas, pero que sin embargo con la oportunidad que les dio la vida, ya sea un superpoder, o ya sea simple y sencillamente una nueva habilidad o capacidad para pelear, etc. Ellos lograron hacer algo de sus vidas, lograron salvar gente, lograron realmente hacer la diferencia entre el montón de personas que vi en el mundo. Entonces, es eso lo que yo te dejo de tarea, que te preguntes hoy, ¿qué estás realmente haciendo con tu vida? ¿Realmente te estás esforzando al 100 para cumplir tus sueños? ¿O estás llorando en internet por la muerte de una persona famosa? Yo sé que suena algo duro y repito, no tiene nada que ver que a mí me guste más cierta compañía de cómics y cierto universo de cómics que otro, simple y sencillamente quiere decir que realmente tenemos que quedarnos con lo bueno que nos han enseñado las personas y eso es lo que realmente cuenta en la vida. No te cuelgues del momento, no te cuelgues de la fama de las personas, sé tú mismo y logra cosas por ti. Espero que les haya gustado mucho el video, si te gustó por favor dale like y compártelo a tus amigos para que esta manera de pensar llegue a otras personas y no se quede solamente como aquí en el limbo. Y eso es todo bebés. Ya que vengo a estar, para que tú te suscribas a mi canal y también si quieres me puedes contactar por aquí están todas mis redes sociales también puedes picarle y en ver más sé bien que te vas a encantar ¡Gracias! ¡Gracias!